Somos un canal dedicado a ofrecer noticias relevantes y de actualidad de una forma sencilla y directa. Dinos si has pasado por una situación similar a esta noticia en la caja de los comentarios. Muere un hombre tras caer cerca de la línea de meta de la media maratón de Brooklyn. El dolor de una muerte súbita es una tragedia para todos los involucrados. Amigos, un hombre de 30 años que corría la media maratón de Brooklyn murió después de una colisión cerca de la línea de meta. Otros cinco fueron hospitalizados, según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Los organizadores de la carrera advirtieron a los participantes sobre posibles molestias por el calor que está experimentando la ciudad en este momento, la temperatura máxima en Nueva York es de 32,2 grados con una humedad promedio del 50%. Sin embargo, un portavoz dijo que aún no estaba claro si el aumento de la temperatura tuvo un impacto en la muerte del corredor o en otras lesiones, informaron medios locales. El corredor colapsó poco antes de las 9 a.m. hora local cerca de la línea de meta y fue llevado al Hospital Coney Island en Brooklyn, donde fue declarado muerto, dijo un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Al inicio de la carrera a las 7 a.m. Según la hora local, el termómetro marcaba 15,5 grados y cuatro horas después, cuando los bomberos informaron del deceso, el mercurio había subido a 21,1 grados. Estos hechos también ocurrieron en 2014, cuando un corredor de 31 años murió cerca de la meta de otra carrera en Nueva York, desplomándose y quedando inconsciente. Amigos, algunas personas tienen miedo a la media maratón, y es porque no están en forma, pero si lo miramos desde otro punto de vista, esta media maratón sería, otra nueva manera de hacer nuevos amigos en el camino. Y llegamos al final de esta noticia, esperando que haya sido de su interés. Por favor déjanos tus comentarios y hasta una próxima ocasión.